¡Suscríbete al canal! Gabriel Pumagoytis, Edu, Edu para los amigos, Pumita para las chicas, si hay algo que detesta absolutamente en su vida, tenga cuidado como lo dice, son los paseadores de perros, aquellos que llevan de a 20, es verdad, no confía en un hombre que lleva perros, y menos si lleva mucho chihuahua, mucho perro falderito, mucho perro de vedette, odia la actitud del paseador, detesta al paseador. Que no levanten la caca. Lo detesta, es más, ha decidido próximamente hablar con Macri para que los paseadores... No, no, no tengan un carnet, no tengan posibilidad de pasear a sus carnet. Se han expulsado. Es verdad. Se han eliminado de las calles, como quieren eliminar a los trapitos. Exactamente. Eliminen a los paseadores de perros. Esto es por una mala experiencia, no sabemos, pero es así. Es así. Hay algo que es, él ve un paseador y le da ganas de embestirlo. Le tiene que agarrar entre cuatro. Sí, entre cuatro. ¿Quién es? Lo han visto a la salida de un shopping, pegándole en la cabeza a un paseador. Y a grito, loco, bancá los trapos, bancá los trapos, decía el paseador, y él le seguía pegando. ¿Vos estás acordado? ¿Estás chiflado? ¿Moula, riquezo? Sí, sí, sí. Me agarran la locura. ¿Usted quiere explayarse en el tema porque no llama la atención? No, para nada, para nada, pero bueno. Es así porque él defiende a los animales, defiende el vínculo entre el dueño. Defiendo las veredas, señora. ¿Le molesta que el paseador lo ahorque mucho al perrito? Se pone muy nervioso. ¿Le molesta el paseador? Le molesta. ¿Lo considera un ladrón? No, 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 nada más. No, no, pues lamento a aquellos paseadores que tienen que pagar por uno. Pero no le gusta. ¿Hay paseadores buenos para usted? Mire, no quiero... No quiere entrar en talla. Muy bien. Dámelo, va. Hasta aquí el Puma Goiti. Este aplauso para Puma. ¡Suscríbete al canal!